Nuestra institución rinde homenaje por el Día del Planeta. Primero, ingreso de las autoridades de la Universidad Agraria del Ecuador. Recibimos a nuestro rector, creador y fundador de la institución, el doctor Jacobo Bucarán Ortiz. De igual forma, contamos con la presencia del doctor Javier del Chiopo, vicerrector de nuestra institución. Recibimos a la doctora Enma Jacome, decana de la Facultad de Ciencias Agrarias. Ingeniero Néstor Vera Lucio, decano de la Facultad de Economía Agrícola. Y el licenciado Johnny Morales Soriano, presidente de la Asociación de Docentes de la Institución. Segundo, Higno Nacional del Ecuador. La Facultad de Economía Agrícola 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 ganaba San Silvestre en algunas ocasiones. Gracias, doctor Bucarán. Creó la labor comunitaria, que hoy forma parte de la Ley de Educación Superior. Creó los programas regionales de enseñanza, como respuesta al grito silente a los que no tienen voz como es el sector agropecuario. Creador del Fondo de Ahorro, en la cual las familias agrarias nos hemos beneficiado de adquirir casas, carros y solventar gastos de calamidades domésticas. Creador de la FEDUC, faltaría horas para seguir enunciando los logros que tiene el doctor Bucarán. Por favor, ponganse de pie y recibamos al doctor Jacob Bucarán. Muy buenos días, compañeros docentes, empleados administrativos, estudiantes, señores miembros de la mesa directiva, doctor Javier del Chopo, rector de la universidad, doctora Emma Jacome, decana de ciencias agrarias, ingeniero Néstor Vera, decano de economía agrícola, señor presidente de la Asociación de Profesores, Johnny Morales. Es altamente satisfactorio para mí mantener una reunión de este tipo, de gran importancia y trascendencia, hoy que celebramos el Día del Planeta. La pregunta es, ¿y qué haces tú por el planeta? La naturaleza del ser humano lo hace que sea fiscal de todos los actos de los demás. Mira paja en ojo ajeno, pero no mira la paja que tienen en sus propios ojos. Desgraciadamente es la naturaleza del ser humano. Y estamos en un claustro, en un centro de educación superior, del que realmente yo me siento muy orgulloso por el grupo humano que está en la agraria, que es el más valioso patrimonio que puede tener la institución, más allá de los 650 millones de dólares que hemos adquirido como patrimonio porque no hemos hecho desaparecer la plata. Hoy que tenemos que hablar cómo la danza de los millones ha hecho desaparecer más de 100 mil millones de dólares en el Ecuador. Y se está pidiendo indulto o amnistía. Es asombroso el cinismo de lo que sucede en nuestra patria. En Estados Unidos agarran a los delincuentes y aquí no se han enterado. Es duro, pero son los tiempos en que vivimos y tendremos que hacer según un adagio popular de tripas, corazón y avanzada. La agraria ha plantado la quinta ola de progreso de la humanidad, protección del medio ambiente. Ese es el mea culpa nuestro en relación con el medio ambiente, con el planeta. La agraria ha planteado el requiem por la cuenca del río Guaya, con muchísima antelación. Hemos venido denunciando, pero no solo nos hemos quedado en la denuncia, hemos formado profesionales en ciencias ambientales mucho tiempo atrás. En el 2012 llevé a un grupo de profesionales que se graduaron de doctores en ciencias ambientales para tratar de corregir lo que sucede en el planeta y fuimos en un sitio que es uno de los más contaminados. Hoy en día están tratando de poner una demanda contra el Ecuador en la haya por la contaminación del río Puyangos que llega a Tumbes y que ha matado más peruanos que en todas las guerras juntas. De igual manera, creamos la primera carrera, o más que carrera, especialidad de la maestría en recursos naturales renovables. ¿Para qué? Para tomar conciencia de lo que sucede en nuestro país. Hemos planteado un plan de riego tipo para reemplazar las bombas de riego con una pequeña compuerta. Bombas de riego que por cada metro cúbico de agua que suben consume 40.000 galones de combustible en la temporada y que equivalen a 400.000 kilos de dióxido de carbono. Es decir, de alguna manera, en alguna medida, la agraria ha venido siendo propositiva. En algún momento planteamos el diagnóstico de los sistemas de riego Milagro, Manuel de J. Calle y Chilintomo. Planteamos. Se hizo un proyecto de investigación, desgraciadamente no era la persona más adecuada quien estuvo haciendo la investigación y fue un fracaso total. Después los consejos provinciales han gastado plata pero no han planteado el diagnóstico de los sistemas de riego. Es un dolor lacerante saber que construimos proyectos de riego monumentales y que están destruidos totalmente porque les dieron a los sistemas de riego aquellos que no saben manejar el agua. Estamos observando el proyecto de Plan América donde los agricultores no pagan prácticamente el valor que tienen que pagar por el agua que un sistema de riego auxiliaría alrededor de 120 dólares por hectárea partiendo de la premisa que cuando lo hacen con bombeo les cuesta de 140, 280 dólares por hectárea 140 si es solo la metida del agua y 280 cuando tienen que rebombear de nuevo porque es el negocio del agua que se ha hecho hemos enunciado a los aguatenientes los sistemas de riego se los regalaron a los usuarios y viene un fulano muy poderoso y se adueña del sistema de riego me vendes tu tierra porque yo no te voy a dar agua y también hemos descubierto los bombatenientes estas son situaciones que se dan en nuestro país el bombateniente es el señor que puede comprar una bomba que no lo puede hacer el agricultor que tiene una hectárea y que cuesta de 5 o 12 mil dólares una bomba de riego de 12 pulgadas que puede alargar unos 200 litros por segundo y tiene que pagar por el uso de la bomba el costo de operación, mantenimiento y administración es aproximadamente de 2.50 a 3 dólares y medio pues ellos cobran 7 dólares la constitución, la ley del agua prohíbe hacer negocio con el agua pero aquí se hace y no hay quien lo vea cuando planteamos el proyecto del riego tipo la junta de usuarios en el sector de vuelta larga les dije la universidad puede construir la obra pero tiene que recuperar lo que ha invertido y ustedes máximos tendrán que pagar 70 dólares por riego por hectárea por administración y por amortización de la obra costaba cerca de 100 mil dólares y salía un costo más o menos de 100 dólares por hectárea comparado con los 100 mil que gastó el inefable presidente Correa 100 mil gastó en chones por cada hectárea implementada con riego que no riegan 100 mil dólares el costo de la superficie que iban a regar en Daubín y no riegan porque no hay canales ni secundarios ni terciarios ese es el despilfarro que se ha hecho del dinero en el Ecuador y así a lo largo y ancho de la república que sería largo seguir mencionando cuando le plantee esto a los agricultores ese no es nuestro negocio me dijeron ellos hacían negocio no les interesaba que paguen 70 dólares y para hacer más negocio el canal de riego que tenía un metro de profundidad lo bajaron a dos metros para que la sección no sea de 3 metros cuadrados sino de 10 metros cuadrados de esa manera tenían que gastar más agua para poder regar estas son situaciones que vivimos nosotros en nuestro país con el caso del recurso hídrico nosotros en algún momento como parte del Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos que yo lo añoro porque aprendí muchísimo de administrar sistemas conocí el dolor lacerante de los agricultores por eso planteamos los programas regionales de enseñanza que luego no nos cerraron tenemos más de 600 hectáreas para práctica del sector estudiantil pero tenemos cerrado gran cantidad de programas regionales de enseñanza que son para capacitar al ser humano qué ventaja tiene y es una pequeña dilación pero hay que decirlo pocas veces nos podemos reunir qué ventaja tiene el campirano de un pueblo rural que todas las universidades juntas no le dan los conocimientos vernáculos que ellos tienen no hay manera ellos rápidamente identifican este es el Samán este es el Huachapelí este es Caoba este es Guayacán este es el árbol de balsa el citadino no lo conoce y distinguen todas las especies de flora y de fauna eso no lo da la universidad ya lo conocen por ello cuando comenzamos con estos programas regionales de enseñanza las transnacionales del banano inmediatamente los captaban y había una gran demanda pero a alguien se le ocurrió que con estos programas nos íbamos a adueñar del país y mientras en Cuba siguiendo la línea de estos programas crearon la municipalización de la educación superior mimetizándose con los programas regionales de enseñanza a nosotros nos lo cerraron ¿por qué? muchos de los que llegaron como coordinadores se convirtieron en alcaldes ahí está el triunfo Aníbal Sea ahí está Palestina Luis Palma en Santana pasó algo similar en Reobamba y tuvimos un programa regional de enseñanza y Alfonso Urbano se convirtió en prefecto con eso o sea que el programa era tan bueno que la gente inmediatamente los elegía para que transformen a su ciudad pero Correa dijo esto y se va a convertir en un dictador en un emperador cierra todo así nos desapareció la Federación Ecuatoriana del Deporte Universitario y Politécnico que generamos dos primeros medallistas bueno este es el drama del odio que tenemos nosotros que superar hay vientos mejores hoy en día no quisiera hablar más allá de estas cosas pero bien hoy todos estamos aterrorizados por el impacto de un virus el coronavirus y en todo el mundo se habla del coronavirus en todo el mundo establecen mecanismos medidas restrictivas para controlar el coronavirus y están bien las medidas que se están tomando se está hablando y discutiendo mucho sobre una mayoría de la cigatoca el fusarium 4 que va a impactar al banano y se están tomando medidas adecuadas creo yo para tratar de prevenir y se plantean los mecanismos también para remediar con algunas variedades que ya han investigado en Israel en Australia en Tailandia y en otros países ojalá algún día se lo haga pero si eso se hace en el contexto de un virus y del caso de la cigatoca fusarium 4 ¿dónde están los programas para proteger al planeta? ¿qué es lo que hacemos nosotros para proteger al planeta? yo sobre el fusarium le he pedido a la decana y al voluntariado que comiencen a elaborar un protocolo para controlar el fusarium creemos que es necesario y de igual manera dictar charlas de capacitación pero sobre el planeta ¿dónde están los programas? creamos nosotros la escuela de ingeniería ambiental para controlar el planeta es decir creo que si hemos hecho algún tipo de acciones no son todas las que deberíamos haber hecho pero ¿cuántos han hecho eso? es muy poco en ese contexto planteamos la quinta ola de progreso de la humanidad que es necesario que se la conozca porque nosotros estamos planteando cuando se habla del calentamiento global nosotros creemos al menos yo lo creo así que hay que proteger el planeta no solo el calentamiento global el calentamiento global tiene una serie de consecuencias sobre todo las especies de flores y fauna es un hecho evidente pero hay otra serie de impacto sobre el planeta ¿cuál es la calidad del agua? nosotros hicimos estudios de la calidad de agua que nos los cuestionó el consejo provincial esto no sirve para nada y cuando estábamos estudiando en el Perú pedí que revisen en el consejo provincial que información tenían de la calidad del agua los datos que nosotros les habíamos enviado y que decían que no servía para nada pedimos acciones al ministerio de medio ambiente no hicieron nada pedimos acciones al ministerio de agricultura no hicieron nada esta es la realidad de nuestro país una falta de acción una bulea total y tenemos que inculcarle a nuestros alumnos para que vayan a transformar hoy en día nos enteramos que posiblemente llegue un alumno de la maestría nuestra a ser ministerio del medio ambiente espero que le den proyectos para que los pueda sacar adelante el ámbito del medio ambiente no que le vayan a pedir cargos porque la gente enseguida va por la chamba esa es la historia a usted se le dañó Isabel su ministro se lo tumbaron a Neiva Rioneo y creo que fue lo mejor que pudo haber pasado no conozco a quien va de ministro de agricultura por eso no puede opinar el apellido es ribombante y es abogado lo cual no nos trae muchas expectativas de lo que puede hacer pero es así entonces nosotros planteamos la quinta ola de progresión urbanidad y es necesario difundirla porque es una propuesta de la única universidad del país en el mundo hay cuatro olas culturales culturales que ha desarrollado el mundo la ola agrícola en el neolítico hace 12.900 años la ola industrial hace cerca de 400 años la ola de la informática hace unos 80 años la ola de la biotecnología hace unos 50 años y esta quinta ola que es la que propone la Universidad Agraria de Ecuador protección del medio ambiente Alvin Toller como futurologo planteó las cuatro olas anteriores pero ninguna es el futuro realmente no es futurologo sino pasadólogo pero es una propuesta muy importante y es una síntesis muy importante de los desarrollos de la humanidad la agricultura es la que más tiempo demoró y duró y estuvieron involucrados una gran cantidad de científicos tendríamos que remontarnos a todos los científicos Bernoulli Newton Euler etcétera que estuvieron trabajando para desarrollar la agricultura Galileo y Copérnico que los hicieron apurar de sus propuestas de que el sol realmente alrededor del sol giraba la tierra pero en esa época la iglesia planteaba cosas absurdas y en algún momento va a tener que cambiar el mundo es uno solo y es necesario abrir nuestra mente a nuevas propuestas es absurdo pensar que en el único planeta que existe la vida es la tierra y se ha encontrado gran cantidad de meteoritos que llegan con materia orgánica en algún momento nosotros también tendremos que ir a sembrar otros planetas con materia orgánica para que se desarrolle el proceso de la vida en el camino del tiempo la teoría más conocida del universo se centra en un cataclismo cósmico sin igual en la historia y es lo que se conoce con el Big Bang desde ese momento surgió una nueva forma de organizarse el universo wow prácticamente desde ahí nació el universo muchos dirán no pero si Dios creó todo hay un evento científico probado que es el Big Bang y hay gran científicos que ya gran cantidad de científicos que no creen en lo que dicen una serie de libros vinculados con la religión llámese el Corán llámese la Biblia y hay una gran cantidad de culturas de religiones desde las budistas que todos plantean que la vida vino de otro planeta claro en esa época no conocían los aviones y hablaban de dragones que venían a la tierra bueno hay toda una parafernalia de información que ya se irá desarrollando y que cada vez va teniendo mayor aceptación los del Big Bang defensores subieron que hace unos 10 mil o 20 mil millones de años una onda expansiva permitió que toda la energía y materias conocidas del universo incluso del espacio tiempo subieran a partir de algún tipo de energía desconocida la teoría mantiene que un instante una trionésima parte de un segundo tras el Big Bang el universo se expandió con una velocidad incomprensible para todos y se sigue expandiendo hemos visto posteriormente que Einstein habla la relación de espacio tiempo y la variación de ese espacio tiempo para nosotros son cuestiones finitas totalmente determinadas pero son variables según la teoría de la relatividad y nosotros debemos de entender estas cosas ahora bien hablando de los antecedentes el sacerdote belga George Lemaitre sugirió primera vez la teoría del Big Bang en los años 20 comenzó a partir de un único átomo primigenio se dice que en Suiza están tratando de encontrar una determinada partícula para avanzar en investigaciones sobre el inicio de la vida esta idea ganó empuje y las observaciones de Egwin-Hugel y las galaxias alejándose de nosotros a gran velocidad y a partir del descubrimiento de la relación cósmica de Arnold Penzias y Robert Wilson el virillo de la radiación de fondo de microondas cósmicas que pueden contarse en todo el universo se piensa que es un remanente tangible de los restos de luz del Big Bang esta es la historia de manera sintetizada en la creación del universo y de este planeta en algún momento tras la formación del sistema solar hace 4.600 millones de años un proyectil impactó un meteorito en nuestra luna y formó la cuenca de 998 kilómetros de diámetro denominada Cuenca Crisión nadie determina cuando se dio este impacto y la luna es un buffer es un regulador de lo que es la tierra y ayuda a que las condiciones en las que se desenvuelve la vida en la tierra sean mejores a los 30.000 años atrás se inventó la astronomía y luego de ello unos 10.000 años atrás se dio la revolución a forma en cómo vivíamos nuestros ancestros comenzaron a transformar sus eternos y domesticaron plantas y animales es una pequeña historia del desarrollo y la creación del universo en la quinta ola del proceso humanidad nosotros tenemos el planteamiento de una misión establecer los lineamientos necesarios que permitan la creación de políticas ambientales hoy que estamos celebrando el día del planeta es necesario que toda nuestra comunidad universitaria haga sus planteamientos y luego los codifiquemos y tengamos una propuesta de la universidad como tal para que sean implementadas de manera obligatoria y que no sea así se penalicen las infracciones cometidas contra la naturaleza con medidas de remediación más importante que la penalización es las medidas de remediación del planeta esto es fundamental visión implementar soluciones de energías alternativas estamos hablando de energías alternativas y en ese contexto el litio es el metal que más valor teóricamente tiene ya están en México queriendo nacionalizar el litio porque han encontrado una fuente de litio mucho mayor que las que existen en el triángulo de Chile Argentina y Bolivia y con el litio forman las baterías que permitirán los vehículos de carácter eléctrico y otra serie de cosas es uno de los metales estrella más allá de los paneles solares que evidentemente ayudan mucho a la protección del planeta en cuanto a disminuir la cantidad de emisión de dióxido de carbono por el consumo de combustibles fósiles entonces que permitan sustituir a las que se generan por recursos fósiles realizando además campañas de remediación de los impactos sufridos por utilización de dichos recursos no renovables que algún día se van a terminar implementar herramientas que permitan mitigar impactos ya causados como los incendios forestales con cercos de supervivencia inundaciones con barreras de contención tormentas con reubicación de las personas a sitio más seguro la agraria planteó e implementó una reforestación de un millón de árboles de los cuales reforestamos más de 500 mil árboles la agraria tiene un proyecto que lo conoce el señor rector para forestar la cuenca del Guaya pero esa es una tarea del Estado claro podemos hacer algo con los estudiantes pero es todo lo que podríamos hacer por el país ya hicimos medio millón de plantas y yo veo y me causa de pronto que una universidad X se vamos a reforestar con 20 plantas ¿cuánto cuestan las 20 plantas? 4 dólares y gastan 20, 50 mil dólares en propaganda bueno quieren ganar indulgencias con padres de nuestros ajenos pero al menos que pasen 20 plantitas yo recuerdo que a usted también lo llevé a reforestar en el rancho JB ya un grupo de compañeros de la agraria estuvieron reforestando como Johnny Morales entre otros no tenían idea de lo que es reforestar César Morán también les dio cátedra como se tienen que sembrar las plantas y se avanzó se avanzó entonces esto ya lo hicimos pero no solo aquello además de la quinta ola de progreso la agraria plantea ponerle cerco a la frontera agrícola basta de seguir deforestando esto lo seguimos cultivando porque ya está destruido y busquemos mayor cantidad de rendimiento en la superficie con riego y con drenaje que con lo que tenemos nosotros ya deforestados tenemos para mantener una población 100 veces mayor que la que existe actualmente en el Ecuador entonces es una propuesta basta y ponerle cerco a la frontera agrícola y hasta aquí se acabó pero en el mundo hay diferentes corrientes menos mal que se fue Trump pero en Brasil tenemos a Bolsonaso ese no es Bolsonaro es Bolsonaso que niega la existencia del coronavirus y que quiere aniquilar a todos los grupos autóctonos que hay en la Amazonía pero estos son los tiempos en que vivimos ¿qué hacer? básicamente las acciones a seguir en la comunidad ¿qué tienen que hacer? desde el consumo de plástico en vez de las bolsas de plástico tener bolsas de tela hay un millón de cosas que las podemos codificar de acuerdo a las propuestas que se hagan por todos los compañeros y buscar las mejores herramientas que consigan mancomunada la población en la implementación de medidas ambientales organizar migas comunitarias para siembras en todo el país la labor comunitaria se planteó justamente luego que el Estado invierte más de 3 mil dólares por cada estudiante que capacita por cada año él tiene que devolverle algo a la sociedad y por eso planteamos la labor comunitaria en buena hora que la copiaron le pusieron vinculación con la colectividad pero para que sea vinculación con la colectividad tienen que gastar plata las iglesias no vivirían pues cuando tengan que hacer una labor social y tengan que invertir dinero no, la labor social es la tarea y el trabajo del ser humano yo soy un apasionado al voluntariado con el voluntariado yo generé gran cantidad de resultados en el deporte sin que cueste un solo centavo desgraciadamente la mentalidad estatista de burocratizar todo y pagarle y comprarle la conciencia a todo ha hecho que busquen negar que la labor comunitaria es esa es una labor de servicio a la colectividad y que nuestros estudiantes les incrementamos el pensum académico de estudios la carga en crédito porque tenían que aprender a hacer un proyecto cuando llegan a la universidad no saben cómo hacer un proyecto esto es necesario que se sepa y luego tienen que aprender a hablar entonces muchos no son oradores pero tienen que vencer el miedo y hablar con un municipio con una organización no gubernamental para hacer un convenio con eso nosotros planteamos ahora tratar tratar de resolver los problemas en la sociedad y en nuestro país el consumo del agua hay gente que le encanta dejar la llave abierta hay que tener conciencia sobre esto recuerdo a un distinguido líder de un país cercano que le decían no muchachos no se den baños muy largos sino de dos minutos nada más porque no tenemos agua y es una realidad teniendo el orinoco no tenían agua y ahora tienen dificultades con la energía eléctrica y con todo es probable que sea parte del bloqueo pero en este país se tuvo una bonanza con un barril de petróleo de 120 dólares y que hicieron en Estados Unidos nos están diciendo lo que hicieron robarse la plata nos pusieron a un ministro de finanzas con un título de economista cuente yo meto mis manos en el fuego por pedrito y se demostró es que es que realmente uno pierde la ilusión y la esperanza cuando se dan estas cosas ojalá que no se repitan pero hay que tener que dar conocimiento de esto hay que implementar cómo hacerlo tenemos que implementarlo con medidas alternativas de energía tenemos que implementarlo con una cultura para que la gente sepa cómo debe usar el agua tenemos que hacer los cultivos sustentables de carácter orgánico y tenemos que evitar la mayor cantidad de utilización de pesticidas de carácter químico que contaminan la naturaleza esto hay que inventariarlo en bitácoras para luego utilizar las remediaciones y seguir adelante poniendo cercos agrícolas cerco a la frontera agrícola es la palabra exacta señores hasta aquí llegamos y no vamos a hacer más y lo de las energías alternativas con células fotoeléctricas y los molinos que se utilizan tanto en el mundo claro que las aves cuando pasan se estrellan y se acabó su vida pero si ese es el costo que tenemos que pagar habrá que hacerla ahora han descubierto un nuevo negocio en Galápagos el negocio más grande de la tierra hay tres estaciones reproductoras pero en estado natural las tortugas se ingenian y también se reproducen y no falta que el que esté encargado de evitar que se lleven las tortugas pequeñas recién nacidas que son los policías son los que se la llevan las cogen y las mandan desde Galápagos al continente y cada tortuguita de esa cuesta 5 mil dólares decomisaron 180 tortugas recientemente pingüe negocio en algún momento el Ecuador si sabe que ese es un negocio monumental va a vivir también de las tortugas eso es lo que van a hacer conociendo la mentalidad de nuestra gente mira estos nos enseñaron cuál es el negocio porque no explotamos esta es la desgracia del país en que vivimos ¿dónde hacerlo? hay que inventariar los sitios donde tenemos un gran impacto hay una gran cantidad de sectores que tienen inundaciones hay una gran cantidad de sectores que tienen impactos tremendamente negativos la doctora Tamara Moroulina nos hablaba de las dioxinas que se producen cuando se quema la materia vegetal y aquí se hizo una investigación por parte de un docente que vino de Cuba que le preocupaba en su investigación el costo de cosechar la caña con máquina sin necesidad de quemar versus quemado pero nunca dominó nuestro buen amigo que la quema produce dióxido de carbono que va al aire y produce oxígeno y aniquila toda la fauna que hay en el suelo todos los mecanismos de los nematodos que ayudan en algún momento a nutrir a las plantas con un mal enfoque del tema de investigación AMED y en algún momento habrá que poner las cosas en su sitio yo recuerdo otra cosa que hicimos en milagro cuando yo fui alcalde al ingenio Valdés no le permitimos que siga lanzando la ceniza una serie de partículas que le hacen daño al ser humano cuando respira y lo obligamos a poner un filtro y se consiguió evitar aquello sin embargo hay otras cosas ellos tienen codana y hay un camal que permanentemente contamina el río milagro que posteriormente se convierte en el río yaguache hay sitios que se tiene que identificar para tratar de ir y enfrentar y hacer que se tomen las medidas del caso ya les he dicho algunos sitios donde se puede hacer muchas cosas en este sentido en nuestras ciudades encontramos gran cantidad de impacto de contaminación muy grande el estero salado lo intentaron recuperar no se lo ha hecho en Inglaterra recuperaron buena parte del támesis cuando ya no tenía la posibilidad de albergar la vida acuática y lograron hacerlo y de esa manera hay una gran cantidad de ejemplos estamos viendo que en la florida están preocupados por la contaminación de las diferentes fuentes de agua entonces es menester con nuestra unidad de ingeniería ambiental identificar todos los sitios identificar formas de remediación se proponen ampliaciones aplicaciones prácticas como el impacto que cautaría ya les mencioné el reemplazo de las bombas de riego con un sencillo con puertas o un azul derivador con eso se puede implementar 100.000 hectáreas con riego en la cuenca de Arreguaya desgraciadamente lo que yo pueda plantear es un delito tengo un apellido que desgraciadamente lo persigue en el apellido por lo que haga cualquier otro fulano que tenga el mismo apellido y tenemos evidencia mi título no lo quieren inscribir no cerraron los programas regionales de enseñanza nos destruyeron a la FEDUM Federación de Coternales del Esporte Universitario no nos entregaron 600 millones de dólares el 0.5% del IVA que era para implementar estas unidades educacionales en los 220 cantones del país teníamos nuestros ahorros 25 millones de dólares la Corporación Financiera Nacional y vino a Berra Piñi y se los llevó ¿cómo podemos pelear contra esa gente? ¿qué ha hecho la comunidad universitaria señor presidente de la Asociación de Profesores para recuperar estos dineros? poner el grito a través de tres o cuatro oficios y labores muy puntuales que no han conseguido ningún resultado además como somos la mejor universidad agropecuaria del país tenemos la envidia del resto de universidades nuestros programas los clonan recientemente vi al rector de una universidad que fue a Daule a ofrecerle un montón de carreras agrícolas eran parte del esquema de atraco en el gobierno de Correa implementado por el Cenecim esta universidad tenía 37 millones de dólares de presupuesto por año en el 2012 al 2013 nos bajaron a 13 millones y nos quisieron cerrar porque ofertábamos 2 mil alumnos y nos mandaban 200 o 300 ahí planteo yo con algo de imaginación el eduturismo que el ejecutor fue Pablo Centanaro y cuando se planteó esto la comunidad de docentes era reacia si van a quedar sin trabajo ya reacia defender su propio trabajo y recuerdo y siempre lo traería a colación que decían las niñas del loto no se van a querer subir en un tractor para aprender a manejar vinieron las niñas del loto y le digo muchachas quieren ustedes aprender a manejar un tractor parecen atados de cangrejo trepaje en el tractor enseñando la ropa interior ahí al cogí a los profesores les pegué una andanada y los que más acogen los pedidos que hacemos son justamente los profesores miraron si ellos hicieron eso aquí no hacen nada nada por el eduturismo con el respeto a todos los profesores de Guayaquil no tienen la identidad no se mimetizan con esta universidad y lo hemos podido comprobar cuando celebramos el día del maestro aquí caras largas estiradas no sienten la universidad son muchos docentes con el debido respeto que merecen tener un trabajo son gallinazos que están buscando qué coger y a quién tumbar querramos lo que tenemos y es la mejor manera de tratar de avanzar el sector agrícola estamos hablando de la cuenca del Guayaquil tiene un millón 543 mil hectáreas bananos 190 mil caña de azúcar 144 mil hectáreas palma africana 246 cacao 601 mil hectáreas el único cultivo prácticamente orgánico es el cacao porque no utilizan insecticidas ni pesticidas en la gran mayoría arroz 261 hectáreas maíz duro seco 334 mil papa 20 mil hectáreas ya esto es en todo el Ecuador y el pasto fue de 2 millones de hectáreas flores 10 mil hectáreas 4 millones de cabezas de ganado vacuno este ganado vacuno que es el más ineficiente recibe 9 partes de alimento para producir uno y es el que genera el metano y el estiércol que contamina el medio ambiente claro que eso tratado y trabajado se lo puede utilizar como fertilizante para el sector agrícola versus el cerdo que 2.4 a 3 unidades de alimentación recibe para producir uno y el pollo que de 1.9 a 2.1 hoy en día estará en 1.8 seguramente unidades de alimento para producir una libra entonces en algún momento vamos a tener que deshacernos de este tipo de explotación agrícola que es un una contaminación tremendamente grave no hablemos de los huevos porque después se pueden caer y se rompen en el requiem por la cuenca del río Guayas nosotros planteamos algunas cosas requiem por la desaparición de muchas especies de flora y fauna cuando yo escribí este documento Mariano González dijo no si la cuenca está ahí no se ha muerto no se ha muerto pero está muriendo tú no quieres darte cuenta que hay muchas especies de flora y de fauna que han desaparecido el chame ya no lo vemos en el litoral hasta el huanchiche ya no se lo encuentra el bocachico ya no hay solo hay bocas grandes nomás hay en en Quevedo y en Babaoya como la de Joaquín Morán menos mal que la gente ahora está tratando de sembrar el Guayacán por este novismo y novelería yo logré descubrir que en la haciendita que tengo yo había Guayacán porque cuando florece nos percatamos que es Guayacán frente a ello la feria aceptación del ecosistema del manglar el manglar lo destruyeron y esa es la fuente de vida para todas las especies bioacuáticas vinculadas con el mar y además es el refugio de muchísimas especies hoy el señor Camarón que genera recursos para el país acabó con una buena parte del manglar pero yo aspiro que con poco y nada el manglar regresará y seguirá regresando los graves problemas ambientales ocasionados todas las actividades del ser humano ocasionan gran cantidad de problemas ambientales los municipios tiran sus desechos a los ríos sin ningún tipo de tratamiento y eso es una polución demasiado grande para un país y para el mundo las camorneras de tierra alta esta fue la única universidad que se opuso a las camorneras de tierra alta en Santa Lucía y en Palestina menos mal que fracasaron y ya no lo hacen pero dejaron salinizado el suelo llevaban bolquetas con sal para salinizar el suelo deforestaron todo lo que había y una gran cantidad de especies de fauna pajaritos y todo lo demás no tienen por su casa donde vivir insectos bueno recientemente vimos en México que habían confinado un área para la mariposa monarca lo hicieron y tienen una mariposa que está en peligro de extinción las camorneras de tierra alta fue la única universidad que hizo presente y peleó luchó hizo activismo menos mal que ya no existe que sin razón se crea el sistema de riego llamado Jaime Roldo Aguilera porque ahora se le cambian los nombres a todos ese es el sistema de riego Jaime Roldo Aguilera y hay una represa a la que le pusieron el nombre de un distinguido banquero porque fue director ejecutivo de CDG recuerdo de esto hay una pista atlética en el estadio Alberto Spencer ese estadio el congreso decidió que lleve el nombre de mi padre por lo que había hecho en el deporte la federación deportiva el guayas dijo no no queremos está bien es la potestad de ellos y creo que fue un exabrupto del congreso nacional poner el nombre de mi padre al estadio después le pusieron Alberto Spencer con mucho merecimiento el mejor futbolista del ecuador pero ahora ni siquiera mencionan el nombre de Alberto Spencer el estadio modelo y en la pista atlética Roberto Gilbert que tengo entendido que va a ser secretario del deporte o al menos eso estaba previsto un buen día dijo Jacobo vamos a hacer la pista atlética y dado que no le pusieron el nombre del estadio a Tuvapal vamos a poner la pista está la pista ahí tuvieron que remodelar la pista porque se había dañado y una alumna de la agraria graduada en economía conjuntamente con el marido en una tesis que nos han denunciado que tiene algunas dificultades pidió que no se mencione el nombre Jacobo Caragel Mali habiéndose graduado aquí preñada de hoyo esto por lo que se quieren cambiar los nombres entonces ahí se hizo la represa ¿para qué? para mantener un flujo de agua y que a la altura de la toma de agua potable de Guayaquil no llegue la salinidad ¿de qué sería esa inversión del estado? cuando en un sector arriba de la toma de agua potable de Guayaquil ponen una salinización y la napas friática la salinizaron los agricultores ya no pueden tomar agua de sus pozos porque están salobres este es el daño hecho por los señores del camarón menos mal que fracasaron y de los cuales me los gané como enemigo pero hemos tenido muchos enemigos más pesados hemos soportado 14 años de persecución y vamos a soportar muchísimos más estas son historias de lo que sucede en nuestro país como anécdota yo tengo un tío que murió a Sal Bucarán que fue un gran alcalde de Guayaquil muy recordado varias veces presidente del Congreso Nacional y como él tenía una gran aceptación por el pueblo las oligarquías mezcladas con los militares sacaron una ley prohibiendo que el que no fuese hijo de padres ecuatorianos sea presidente de la República porque no podía ser jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que absurdo en Venezuela tienen a un colombiano de presidente y nadie dice nada estas son las realidades de nuestro país sin a Sal Bucarán rol 2 nunca hubiera llegado a la presidencia y sin Marta Bucarán que fue una mártire que se te pone un vuelo bajando a una secretaria porque ya no quería cumplir con una función en Zapotillo y como parte del plan Cóndor lo mataron a los dos entonces tenemos una persecución desde muchísimo tiempo atrás yo recuerdo cuando era funcionario del INED y trabajaba en Manuel de J. Calle el ministro de agricultura de la junta militar me llama y me dice vea dele el agua a Astra claro que si no hay ningún problema para el agua pero que venga a firmar el contrato te estoy dando una orden lo mandé a la punta de un cuero te voy a botar bótame menos mal que cambió el gobierno si no me quedaba jodido son anécdotas así se maneja este país vía verbal quieren dar instrucciones pero hemos logrado soportar aquí nos trataron de aniquilar pero no tuvieron las agallas para venirse a meter aquí a la agraria a intervenirla se metieron a la de Guayaquil ¿para qué? para asaltar para asaltar un hombre que soñaba con seres rector de la universidad de Guayaquil entró por la ventana con una intervención es el país en que vivimos aquí tuvimos una compañera venezolana porque el plan de gobierno era poner a extranjeros al frente de las universidades que fue rectora y después salió corriendo no supimos por qué luego descubrimos que había un director administrativo que había hecho horrores con la autorización de ella no nos interesa desprestigiar a nada ni a nadie pero estas son las realidades que no se conocen el agua en el medio ambiente se sostiene que las condiciones para sostentar la vida son fundamentalmente en base al agua en ese contexto es menester recordar que la distribución del agua en el mundo ustedes lo deben de conocer el 97% es agua salada en los océanos el 0,9% está constituido por agua subterránea de ese 0,9% al 30,1% es agua subterránea nosotros descubrimos el acuífero de Chobo como Ineri y eso tiene más agua que la represa existente en el Daule de Peripa y con eso le dimos agua a la ciudad de Milagro recuerdo que cuando comencé a darle agua de Chobo un agua que tiene 400 micromos de salinidad es un agua potable sin ninguna contaminación bacteriana y no necesita ponerle cloro porque no la va a conservar es de uso inmediato entonces Milagro ¡Agua de Pozo! gritaban ¡Agua de Pozo! pues me impuse y lo dice ahora se le ocurre a alguien decir que es agua de pozo todos siguen haciendo lo mismo recuerdo a quien me sucedió de alcalde en Milagro quería traer y establecer una planta de tratamiento de agua y yo me fui con mis recursos a Tatampa a ver la planta de tratamiento de agua con una especie no recuerdo el término en este momento pero a través de membranas producir el agua digo está bien ¿cuánto cuesta el metro cúbico de agua con este procedimiento? nunca me lo dijeron oiga yo no estoy dando agua potable al pueblo a 20 centavos por metro cúbico cuando la empresa de agua potable en Milagro era la caja chica de los anteriores alcaldes y del actual alcalde que entre otras cosas Guayaquil vivía del agua que se tomaba en el río Chimbo a la altura de Bucay estoy hablando de inicios del siglo pasado y con esa agua vivía Guayaquil Marcelino Maridueña Naranjito Milagro Yaguachi Durán y una parte de Guayaquil pues la tubería que llevaba esa agua en el periodo del actual alcalde anterior al anterior periodo del actual alcalde desapareció se la robaron la tubería usted cree que alguien en el país ha hecho algo usted cree que han encontrado a los culpables no todo se tapa eso es secundario lo importante es el derecho al uso del agua que tendrá que hacer uso milagro a mediados de este siglo también le dejamos el acuífero que va a abastecer mucho pero por qué por qué y sabe quién utiliza esa agua los agricultores en la parte alta uno de ellos era alcalde de Bucay Bucay no utilizaba el agua del río Chimbo para su consumo ahí estaba ya la planta de tratamiento que yo dejé de consumir esa agua porque nos mandaban agua con caca no había ningún tratamiento era una mentira como no les interesaba que se mueran los milagreños entonces una serie de ganaderías y ganicultores utilizan ahora con el agua y el derecho del agua y de la concesión de agua que tiene con prelación de orden primero del ser humano un grupo de ganaderos de apellido Olsen estas son las realidades pero qué se puede hacer usted cree que es en agua o sea algo no no tienen agallas para entrar en estas entidades públicas en ese contexto hay aguas residuales aguas fecales aguas fregadas o agua de cocina eso es de menor cuantía pero no me cambies las flores no me cambies entonces estas aguas residuales si no hay tratamiento como en muchos municipios no lo hay y el basurero de los agricultores es el río y todo va para el río entonces tenemos las aguas residuales urbanas las aguas residuales industriales que tienen una cantidad de contaminantes horrendos para el recurso de agua que es parte del planeta y también contaminan el aire no hay una matriz de Leopold que diga cuál es el impacto ambiental de cada industria en cada uno de los sectores agua tierra aire no lo existe y el impacto que tiene para los seres humanos que eso sí nos preocupa aguas residuales ganaderas que esto es tremendamente grave y contaminan las fuentes de agua superficial y contaminan las fuentes de agua subterránea aguas residuales agrícolas los contaminantes que contienen como fertilizantes y pesticidas esto es grave es grave esto es lo que están tratando de controlar en Miami porque sus recursos hídricos en base a los fertilizantes nitratos y a los pesticidas los están destruyendo en la zona de los Everglades mareas negras y es debido al vertigo del petróleo sobre todo esto sucede en el oriente pero es muy poco lo que se puede hacer hemos visto que en el proyecto Coca-Codo Sinclair el río está retrocediendo y en algún momento va a desaparecer la planta de generación de energía hidroeléctrica por los estudios hechos que no pudieron detectar estas variedades geológicas que están afectando al planeta veremos cómo se resuelve principales contaminantes el agua nutrientes vegetales inorgánicos compuestos orgánicos sedimentos y materiales suspendidos tenemos una muestra y un ejemplo aquí en el río Guayas al inicio de esto que se le ha dado en llamar el palmar efecto de las actividades agrícolas en la calidad del agua aplicación de fertilizantes escorrentía de nutrientes especialmente fósforo que da lugar a eutrofización que es la eutrofización la disminución de la cantidad de oxígeno en el agua que impide la vida animal de igual forma produce mal olor mal gusto crecimiento excesivo de aljas y da una gran cantidad de mortandad de peces aguas subterranas lixidación de nitratos hacia las aguas subterráneas en niveles excesivos que representan amenaza a la salud pública y que disminuye la calidad del agua aplicación de estiércolos se realiza como medio de aplicación de fertilizantes que se abstiende sobre un enfermo un terreno congelado provoca en los aguas receptores elevados niveles de contaminación por agentes patógenos metales fósforos y nitrógenos que da lugar a la eutrofización de una posible contaminación en aguas subterráneas contaminación de las aguas subterráneas especialmente por el nitrógeno falta el metano que el metano está producido por los cultivos agrícolas y de igual manera por los cultivos ganaderos o por la ganadería plaguicidas las plaguicidas que hay toda una gama de plaguicidas en Alemania están en contra de los plaguicidas insecticidas porque las abejitas están desapareciendo y le disminuye el rendimiento en los productores frutícolas al no tener animales para la polinización si para el coronavirus hacemos un plan aquí vamos a hacer un plan muchísimo mayor solo por cada uno de los ítimes que tenemos visto nosotros y estos plaguicidas también van y se exhibian en las aguas erosión de la tierra que da lugar a elevar los niveles de turbidez en los ríos el tarquinamiento del hábitat que se produce por la erosión al no existir las plantas el agua corre más rápido hacia las cuencas de los ríos y la persistencia en la cuenca de los ríos el agua es mucho menor porque en una época hay mucho menor cantidad de agua y en otra hay menor cantidad de agua perturbación del régimen hidrológico incremento de la escorrentía superficial y disminución de la alimentación de los acuíferos claro en la parte alta se almacenan los acuíferos el agua en los acuíferos y en algunas circunstancias se pueden dar acuíferos artesianos yo recuerdo en el sector de la troncal y Manuel de J. Calle cuando hacía estudios de drenaje establecía pozos de observación para observar el nivel de la napa apriática y establecía piezómetros para medir el agua a qué presión estaba contenida y de pronto encontré que al llevar a una determinada capa del acuífero donde se dan las condiciones para artesanismo habían dos acuícludas una abajo y otra encima que son dos capas de arcilla que formaban una especie de tubería cuando yo atravesaba eso el agua fluía y lo encontramos en la troncal y en el triunfo ¿qué hicieron con esos pozos artesianos? vaya a saber qué es lo que sucedió y agua de altísima calidad que venía evidentemente de la recarga de la parte alta probablemente el mayor nevado que tenemos es el Chimborazo que es el que alimenta el río Chimbo y probablemente de ahí venía esta agua pero no se hizo la secuencia de la investigación cuál era la recarga de estos acuíferos contaminantes del agua nitrato agricultura como fertilizantes nitrogenados y las aguas subterráneas efectos meta hemoglobinemia disminución del funcionamiento de la glándula tiroides bajo almacenamiento de vitamina A y cáncer por las nitrosaminas estos son los efectos en el ser humano crimen ambiental en la Amazonía ecuatoriana esto ya es sabido y todos lo leyeron lo que sucedió con la Exxon Texaco y por lo cual el Ecuador se vio obligado a pagar en tribunales internacionales por la contaminación hecha por ellos a la empresa no recuerdo el nombre de la empresa que Chevron mismo le tuvo que pagar el Estado y no conseguimos nada y por contrapartida el Ecuador gastó una cantidad de recursos económicos en traer una serie de artistas a que denuncien no pudimos tener ningún resultado ecocidio los graves desastres ambientales ecocidio es como el homicidio del sistema ecológico grave daño de ecosistemas dejemos ya a la Chevron y Texaco que sabemos que es lo que sucedió con ellos ellos tenían las tecnologías para evitar la contaminación y no lo hicieron hoy en el oriente las poblaciones indígenas básicamente los trabajadores jornaleros empleados administrativos están reclamando no por el funcionamiento de la extracción de petróleo sino porque les paguen más sueldo y que ellos quieren ser parte también de la explotación del petróleo de pronto de pronto tienen razón pero no les interesa el medio ambiente la marea negra es el caso de fundamentalmente una serie de bucos buques que causan estragos fenomenales y el mayor estragos se lo dio cerca de Canadá y Estados Unidos con el Exxon Valdez que luego recuperar el daño que habían hecho con esto fue mucho mayor en Galicia también ha habido muchos casos y ha regado 70 mil barriles de combustible para dar una explicación del drama recientemente la gente estaba preocupada porque en el canal de Suez se atracó se atravesó un barco y están demandando porque el barco impidió que circulen los barcos durante al menos una semana y hay preocupación por el Dios dinero tienen al dinero al dólar en un altar todas las mañanas y se sientan a rezarle para que les dé más estos son desechos industriales son los que contaminan la mayor cantidad de agua y frecuentemente siguiente por favor derrames de petróleo en todas de estos pozos petroleros y bueno en México es famoso el pinchazo había el negocio de pinchar los oleoductos y de eso vivían una gran cantidad de gente hasta que algún perverso le prendió fuego y murieron muchísimas personas y creo que entendió que hoy ha disminuido con López Obrador este drama de México ahí esta vez ríos más contaminados del mundo citaron Indonesia río Rey el riachuelo Argentina río Amarilla en China río Mississippi falta el río Gangue que es uno de los más contaminados del mundo pero bueno inclusive estuvieron celebrando las festividades de los budistas en el río Gangue con una contaminación fenomenal lagos contaminados uno de los lagos más contaminados está existiendo en Bolivia y es conocido el lago Titicaca y luego hay una serie de lagos en el mundo que son ejemplos de contaminación ustedes los pueden coger y revisar contaminación del aire es la condición de la de la atmósfera que ciertas sustancias de energía alcanzan una concentración por encima de su nivel ambiental y que pueden causar muchísimos daños siempre nos referimos al dióxido de carbono que ha aumentado de 180 partes por millón a cerca de 400 esa es la contaminación que causa el calentamiento global luego hay una serie de productos que se utilizan para hacerse la barba y que cuando van al aire disminuyen la capa de ozono son contaminantes de carácter ambiental los tipos de contaminación son el nivel de ruido tenemos nosotros para con los estudiantes de la agraria determinar el nivel de río que hay en cada uno de los sectores hicimos un approach y fuimos donde el alcalde de San Borondón el anterior alcalde el padre del muchacho que está actualmente Coco Yunes y le dijimos mire fuimos con el compañero Cadena Jaime Cadena queremos hacer esto esto de aquí esto de acá le podemos determinar el nivel de ruido el nivel de partículas que hay en el aire eso a mi no me interesa pero hicimos la gestión por último le pedimos que queríamos tener un espacio de la universidad en el cantón San Borondón no yo soy partidario de la UES los hijos se graduaron aquí y él era partidario de la UES y él era ingeniero agrónomo que se graduó de noche estudiaba en la laica de noche seguramente cultivaban con linterna y hacían agricultura de macetero estas son las historias que deben de conocer las radiaciones ionizantes electromagnéticas no ionizantes y contaminación lumínica nosotros tenemos una barrera que protege al planeta tierra el día que esto se rompa realmente se acabará muchas formas de vida las esporas de microorganismos heces de ácaros de polvo polen son algunas de las contaminaciones del aire los ácaros son el terror de los colchones permanentemente cuando se cambian sanas hay que estar le echando alcohol para acabar con los ácaros que causan problemas y muchos ya estamos acostumbrados a vivir con eso el polen causa una gran cantidad de alergias don Plutarco Naranjo tenía todo un inventario de los contaminantes producto de las partes vegetales el polen los químicos el dióxido de carbono monóxido de carbono metano óxido de nitrógeno y óxido de azufre estos son contaminantes del aire que afectan al planeta tierra y que tenemos que tratar de eliminarlos quien emite los contaminantes del aire y esto es fundamental y gracias por la compilación del documento Juan Carlos un aplauso para Juan Carlos que es mi ayudante en esta tarea y se está capacitando y es el más solidario y se dedica a revisar inventar y viene a conversar conmigo yo doy las líneas los lineamientos más o menos con el pintor Almeida que daba los lineamientos y después tenía los ayudantes que le rellenaban el cuadro hasta que los ayudantes quisieron facilitar el cuadro los camiones volquetas motos buses autos taxis tractocamiones y estos metro plus aquí en el país no se conoce como metro plus se los conoce como buseta entonces hay fuentes fijas que son de la industria el 21% y el 79% es todo el parque automotor esperemos que ahora con la forma en que han dictado el COE limitaciones para la movilización va a disminuir la contaminación no se puede mover desde el viernes 8 de la noche hasta el día lunes 5 de la mañana esos borrachitos que salen de madrugada y que dicen no, no puede dar clase porque no hay transporte interprovincial pero si los vamos si se vienen a Guayaquil o Milagro a pegarse un trago pero no vienen a dictar cátedra pero ya les van a pasar la factura esta es las personas o las entidades o los vehículos que emiten en época de zafra los fluegos consumen grandes cantidades de biomasa generando intensa cantidad de energía calórica las famosas dioxinas espesas cantidades de humo en la atmósfera provocando efectos adversos a la paravía al ambiente la propiedad el clima directa como indirectamente pero adicionalmente la cultura de nuestros agricultores de quemar los residuos vegetales es algo que no lo hemos logrado cambiar en la mentalidad de nuestra gente luego en la tierra no hemos logrado cultivar con mecanización cero hay mecanismos para cultivar pero estamos acostumbrados a hacerlo de otra manera las grandes cantidades de hollín y humo contienen varios compuestos tóxicos óxido de etrógeno y sustancias orgánicas policíclicas esto irrita los ojos la nariz la garganta los pulmones y posiblemente tos y una sensación de falta de aliento y causancia y náusea eso para nosotros y para la fauna a la fauna también afecta y mucho más porque ellos están cerca de estas cosas la cantidad de enfermedades existentes al pie del ferrocarril en milagro por el humo de las viejas de las viejas locomotoras era gravísimo y eran unos niveles tan grandes que permanentemente los del ferrocarril pagaban para que no se publiquen las noticias y había contaminación yo saqué las rieles del ferrocarril en milagro mientras fue alcalde hasta aquí llegan hoy gastaron 50 millones de dólares para evitar el ferrocarril entre Durán y milagro y que han conseguido nada el costo de operación es de más de un millón de dólares mensuales y no ingresan ni 10 mil cuando estuvo funcionando poco tiempo para que los milagreños les llegue un gringuito le diga hola hola usted estaba atrás de las gringuitas Johnny Morales andaba buscando las gringuitas en Galápagos nos fuimos nosotros a pegarnos una vacación con la doctora en Mahakome y andaba atrás de las gringuitas tomándose fotos con ella y después se le enseñaba la foto a los amigos mira esta es mi mujer o no es cierto bueno pero nos hemos divertido material particulado esto es lo más grave el material particulado de 2,5 partes por millón y de 10 partes por millón derivado de las cenizas vegetales parcialmente quemado y humo por la combustión incompleta es parte de su estudio de dioxina Tamara hidrocarburos ruptura térmica en las reacciones de condensación y aldeídos monóxido de carbono combustión incompleta y la gasificación del humo la quema de una hectárea de caña agrega al medio de 12 a 20 toneladas de dióxido de carbono y consume 1.2 toneladas de oxígeno en el proceso de combustión imagínese si esto se hace en la sierra a 3.000 metros a 3.000 metros donde la cantidad de oxígeno en el aire es mucho menor a los monos que ya de por sí somos chulla pulmón nos acaban así de sencillo contaminación del suelo es la degradación o destrucción de la capa superficial nosotros hemos perdido más tierra en todas las guerras en la parte superficial porque la calidad del suelo está en la parte superficial por eso las inundaciones del río Nilo fertilizan una gran cantidad de sectores por lo que vienen arrastrando en la parte superficial se nutren de la ruptura de las capas de suelo en la parte alta clases de contaminación proceso de naturaleza claro nosotros no podemos competir con el botal chagengay que cada vez y cuando nos manda ceniza y nos tiene jodidos un buen día yo salgo de madrugada yo solo caminar entre las 4 y las 5 de la mañana hago 3 horas de ejercicio cuando menos los invito a que me acompañen un buen día tenía un malestar en los ojos no me había dado cuenta de que el chagengay estaba mandando su ceniza y eso es como lija para los ojos y también para los pulmones y entonces yo la mascarilla la uso solo cuando pasa otra persona al lado mío pero de ahí la mascarilla para caminar molesta entonces hay doble razón para usar la mascarilla eso que esa contaminación es tremenda los estragos causados por la naturaleza con erupción del cacatóa fueron monumentales hasta el tunguragua por cierto hablando del tunguragua nosotros al pie del volcán tunguragua teníamos un programa regional de enseñanza PENIPE donde el coordinador del programa se hizo alcalde ¿te recuerda el nombre del coordinador de PENIPE? ¿de dónde estaba Lorena? Lorena que el ingeniero Alfredo Orlando andaba que la perseguía por todas partes anécdotas entonces ahí teníamos un señor que se hizo alcalde solo con el programa regional de enseñanza estuvimos también en Chunchi donde también Flores se hizo alcalde con nuestro programa regional de enseñanza en todas partes llegaban y PAC se hacían alcalde el doctor Vera también se fortaleció con nuestro programa regional de enseñanza Roberto Esteves se hizo vicealcalde con el programa regional de enseñanza en Nueva Anjali y así por el estilo entonces la contaminación antrópica que es algunos pesticidas y fertilizantes han usado y lo destruyen residuos de fábricas que tienen químicos perjudiciales para el suelo estas son parte de las contaminaciones del suelo que son muchísimo mayores la minería hoy que sabemos que don Jacku Perry se opone a la minería y él dice que es de izquierda pero no quiere saber nada de Fernández no quiere saber nada de Maduro no quiere saber nada de Huevo Morales Evo Morales porque esos son extractivistas y es una buena alternativa don Jacku Pérez pero es abogado está bien se está especializando en temas ambientales él fue el primero que se puso a hablar del agua virtual y no sabía de qué se trataba el agua virtual cuando lo que tenía que hablar es de la huella hídrica y qué es la huella hídrica la cantidad de agua que consume cada cultivo y que por esa razón nosotros estamos exportando agua al exterior a través de nuestros cultivos cada ser humano tiene una huella hídrica la mía es bien baja yo consumo muy poca agua tenía un problema con la empresa de agua potable que me robaba bueno así que para controlar el robo de la empresa de agua potable ¿sabe qué tuve que hacer? clic le tomaba todos los días fotos al medidor del agua potable entonces cuando llegaba el que fulano que iba a medir le tenía cerrada la llave no me podía cambiar por el rendimiento ellos cogían y manipulaban el medidor de agua potable entonces como yo tenía fotos todos los días ya alertaron y todos mis vecinos hacen lo mismo y ahí pagamos una tercera parte de lo que nos cobraban antes agentes contaminantes plaguicidas debido a los químicos que se utilizan en la agricultura para exterminar a los insectos emisiones atmosféricas la lluvia y el viento pueden traer al suelo sustancias ácidas que lo contaminan vienen de otra parte y vuelan el aire no aguanta cerca baja por todos los lados y deposita en otro lado residuos de la minería que desechan en las minas tienen químicos como el mercurio que contamina el suelo la basura al descomponerse puede producir sustancias adniñas que se filtra en el suelo y lo contaminan estas son las realidades consecuencia disminución de la infertilidad y erosión siguiente consecuencia una gran cantidad de afectación a la flora y a la fauna y pérdida de valor del suelo soluciones medidas de árboles siembra de árboles y enriquecer el suelo con materia orgánica fundamentalmente en las zonas que hay deforestación si ustedes van al Machu Picchu ven que los incas ya tenían las terrazas mucho tiempo atrás construir terrazas y evitar la tala y quema siguiente punto más adelante o ya se acabó Juan Carlos ahí terminó como que alguien le dijo roba mantequilla roba esa era el grito el grito estado actual de la cuenca del guayas está la tala del manglal la tasa de natalidad es muy elevada y ahora que están enclaustrados la gran mayoría va a elevarse la tasa de natalidad así que utilicen protección en la cuenca del guayas existe una inversión estatal muy grande de más de 2.800 millones de dólares y que no se han amortizado las obras no se han amortizado las obras el trasvase del proyecto Jaime Rodolfo Aguilera hacia la península ha sido nefasto porque el costo de las obras nunca se han amortizado eso perdió el estado la mentalidad de esta gente era equivocada en CDG yo hice unas críticas muy duras a CDG tratando de fortalecerlo pero no de esas críticas se aprovecharon y lo desaparecieron ahí está el proyecto de riego vavaollo donde desaparecieron sectores productivos de café y cacao para tenerlos abandonados y que alguna universidad se adueñe de más de 100 hectáreas de ese proyecto que nunca se ha podido amortizar nada todas las obras que hizo CDG no se amortizaron en el INERI entidad enclaustrada en Quito tenía otra mentalidad y se lograba amortizar y se hicieron proyectos increíbles a lo largo y ancho del país pero estos fueron realmente un agujero negro por donde se fue la plata del dinero mucho peor aún con la mentalidad de Correa solo en dos ejemplos Chon y Daubín donde perjudicaron al estado ecuatoriano horrorosamente las corrientes son el ecocentrismo básicamente fundamentalmente el desarrollo tratando de tener a la ecología en primer lugar y es un amor por la naturaleza que es necesario tratar de preservar requiempla cuenca del Guayas las zonas de vía más importantes son bosques secos 60% de los zonas de la cuenca del Guayas tienen problemas altos de erosión el documento de requiempla cuenca del río Guayas fue escrito mucho tiempo atrás pero no ha perdido su actualidad hemos hecho una segunda parte donde tratamos de actualizar alguna información es necesario que el país cuente con una política de riego a largo plazo no la conocemos y si existe no sabemos dónde está en el anterior gobierno se buscó como basquetbolistas tirarle la pelota a los consejos provinciales y entonces el manejo de las cuencas le pertenece a los consejos provinciales cómo van a manejar la cuenca del río Guayas donde está está involucrado está involucrado está involucrado Chimborazo está involucrado Guayas está involucrado los ríos hasta parte de la provincia de Pichincha y Cotopaxi tiene que ver con la cuenca del Guayas cómo van a manejar ellos cada prefecto individualmente no pueden no hacen nada y las obras las regalan la obra de control de naciones en el río Burbulo nunca amortizaron el pago de los beneficiarios entonces hay muchas cosas por hacer para proteger nuestro planeta esto de las conclusiones y recomendaciones eliminar las bombas de regadío en los cultivos especialmente aquellas que funcionan con combustibles fósiles en algún momento se podrá poner si no quieren construir la pequeña represa bombas eléctricas que se abastezcan del sistema nacional y es algo más rápido y sencillo pero no es una solución total porque también conlleva un consumo porque hay muchas bombas o mucha fuente de energía eléctrica que es termoeléctrica hay que evitar el entarquinamiento que es necesario evitar este entarquinamiento que se da en todos los ríos de nuestra cuenca de río Guaya hay que plantear soluciones como programas de monitoreo y evaluación de la calidad del recurso hídrico hoy nadie controla la calidad del recurso hídrico no hay no se sabe qué tipo contaminantes tiene habrá que hacerlo de manera muy exhaustiva a los municipios no les interesa mayormente esto estas son algunas fotos de actividades de carácter agrícola realizadas por nuestros estudiantes nuestro mensaje avanzamos más allá del diagnóstico y nos adentramos en el campo de sugerir soluciones integrales hemos sugerido políticas y estrategias hemos hablado de los diferentes usos y una nueva prelación de orden en cuanto al agua nosotros planteamos que primero tiene que estar la flor y la fauna luego el ser humano posteriormente la agricultura las industrias y la recreación sin embargo existe una ley de aguas donde tratan de darle a determinadas poblaciones el manejo del agua en determinados sectores del país la forma del manejo del agua en la cuenca es nefasta en toda la costa a diferencia de lo que sucede en provincias como Cotopaxi Chimborazo y Tunguragua que están a la cabeza del manejo del recurso hídrico o en Imbabura y parte de Pichincha en algunos proyectos de regalidos yo recuerdo que en Imbabura nosotros hicimos recuperación de suelo mediante drenaje para eliminar la cancagua en el proyecto Artesón Mirel Ángel en el proyecto Salinas hicimos nosotros un gran esfuerzo hay que generar una conciencia colectiva una cultura de protección del medio ambiente y que se establezca un verdadero plan de recursos hídricos queremos generar una cultura de respeto al agua de respeto al planeta de respeto al aire de respeto al suelo de respeto a la flora y a la fauna que esta es la ponencia de la quinta ola de progreso de la humanidad ¿por qué se realiza un estudio de impacto ambiental? esto es fundamental realizarlo permanentemente detectar identificar y evaluar proponer medidas recomendar implementación y mitigar los impactos ambientales siguiente ¿y tú qué haces por preservar el medio ambiente? toma la decisión hoy mañana será demasiado tarde nos faltó un capítulo que se le olvidó a Cervantes la minería la minería contamina con arsénico con cianuro con mercurio con plomo y hoy estamos desatados queriendo desarrollar la minería por eso sostenía que el Ecuador ha matado más peruanos con los desechos de las minas existentes en la parte alta del río Jubones llámese Saruma Piñas Portobelo que en la época de la colonia vienen explotando oro que con las guerras que hemos tenido muchísimas grarias y tú y tú qué haces por el planeta y tú qué haces por el medio ambiente esa es la pregunta y la demanda gracias aplausos gracias aplausos presente al doctor Jacobo Bucarán Ortiz, proponente de la quinta ola del progreso de la humanidad y rector, creador y fundador de la Universidad Agraria del Ecuador. Mesa directiva, mucho gusto, doctor del Chiopo, doctora Egma, ingeniero Néstor Vera y licenciado Johnny Morales. Doctor, recibe este presente en nombre de la Facultad de Ciencias Agrarias como proponente de esta quinta ola de progreso de la humanidad y el cuidado del medio ambiente. Lo hacemos con mucho cariño y con muchas ganas de que realmente le guste este pequeño presente que le hemos dado. Quinto, himno a Guayaquil. Saludemos los ojos en el árbol de los ojos. Saludemos los ojos en el árbol de los ojos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!